Tu luz nunca se apagará, soy tu salvador, soy tu rey, quien te da seguridad, eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial, levántate y resplandece hoy. Bienvenidos queridos amigos nuevamente a Levántate y Resplandece, nosotros somos Joaquín y Celeste. Estamos muy felices, muy contentos de poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Disculpen que empezamos un poco tarde, la verdad se nos complicó, pero estamos acá, estamos acá dispuestos a compartir la palabra del Señor. Estaba el clima bastante feo por lo visto, ¿no? Viene lloviendo, hay barro por todos lados. Venimos en barco hermanos. Es algo impresionante, pero bueno, estamos acá para compartirles la palabra de Dios y esperamos que se queden acá del otro lado con nosotros y puedan disfrutar de la palabra que el Señor tiene preparada para hoy. Así es. Bueno, antes de arrancar voy a cumplir con lo prometido. Le prometí un saludo al taxista que dijo que nos va a oír, así que gracias al Señor, un saludito. Un saludo al taxista y esperamos ser de mucha bendición para ustedes. Un saludo al taxista y esperamos ser de mucha bendición para ustedes. Un saludo al taxista y esperamos ser de mucha bendición para ustedes. Un saludo al taxista y esperamos ser de mucha bendición para ustedes. que se llama Visión, Fe y Acción. Bueno, podés comunicarte con nosotros a través de vía WhatsApp o por Facebook que estamos transmitiendo un vivo. Podés enviarnos un mensajito, contarnos qué estás haciendo. también vamos a estar haciendo un jequito una pequeña pregunta, así que estate atento bueno, nuestro número de whatsapp es 2926 50 75 20 50 75 20 en las naciones sin temor brillarás levántate 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 y desplazarte se voy con mi luz y poder te cumplirás desplazarte en las naciones sin temor brillarás levántate sin temor brillarás levántate bueno gracias al señor ya nos llegaron mensajitos ya nos estaban esperando atentos que lindo saber eso que lindo bueno nuestro hermano Federico nos manda un emoji saludando gracias Fede también Cami Torres dice hola chicos que tengan un bendecido programa muchísimas gracias Cami Sara Jerez nos envía un lindo emoji muchísimas gracias y también nuestra hermana Elili dice hola chicos bendiciones que lindo escucharlos Dios los bendiga gracias Elili que Dios te bendiga amén también nuestra hermana Dai Wagner dice hola Celi Joaquín que lindo escucharlos siempre son de mucha bendición amén que lindo mensaje hermana bendiciones bueno vamos a ir a un temita musical mi compañero Joaquín va a elegir un temita musical para ustedes para ir aflojando los nervios a ver que podemos pasar vamos a pasar abre los cielos de Marcos Witt amén 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 Te buscamos hoy, nada de este mundo importa, tú eres Señor. Queremos unir, tu nombre levantar, que tu amor sature todo en nuestra ciudad. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios, queremos más de ti. Tu presencia aquí, queremos sentir. Y un diluvio de obediencia, queremos rendir. Ven y saciamos, tenemos sed de ti. Ven y toma el trono en todo nuestro existir. Abre hoy. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Ven y saciamos, Dios, llénanos de ti. Santurános de ti. Santurános, llénanos de Dios. Santurános de ti. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios, queremos más de ti. Satúranos, llénanos Señor Satúranos, de ti Satúranos, llénanos Señor Satúranos, llénanos Señor He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Quiero probar y querer Continuamos, gracias al Señor Pudimos implementar la cámara Ya nos estamos viendo en vivo No nos salvamos de la cámara Pero bueno, ya conectamos todo, gracias al Señor Vamos a ir al tema de hoy, ¿no? Tenemos una preguntita Así es, así es, sí Bueno, la pregunta que le vamos a hacer hoy Que esperamos sus comentarios Esperamos que nos respondan A ver qué piensan La pregunta es ¿Qué es lo que debe tener una persona para agradar a Dios? La vuelvo a repetir ¿Qué es lo que debe tener una persona para agradar a Dios? Esperamos sus respuestas A ver quién gana, dijo Así que bueno Gracias al Señor Llegaron más mensajitos Dice Jenny Alonso Hola chicos, los estoy escuchando Bendiciones Muchísimas gracias Jenny También Fede dice Hola chicos Pasen un temita para María Que estamos escuchando Mientras pensamos que cenar Jeje También Lu Torres dice Hola chicos, bendiciones Dios los re bendiga Y tengan un lindo programa Muchísimas gracias Lu ¿Qué es lo que debe tener una persona para agradar a Dios? Derrama tu gloria El Señor Como dijiste Derrama tu gloria Bueno, repetimos la preguntita ¿Qué es lo que debe tener una persona para agradar a Dios? ¿O qué es lo que no le debe faltar? ¿Puedo responderla yo? Esperamos sus respuestas Bueno Gracias al Señor nos llegaron más mensajitos La verdad es muy bonito Que nos envíen tantos mensajitos Nos estaban esperando Qué bendición Dice Marilín Marilín Hola chicos Hermosos escucharlos Que tengan una hermosa experiencia Y lleguen a muchos corazones Amén Qué lindo mensaje También nuestra hermana Tammy Dice Hola chicos Escuchándolos Con Brisa La sobrina de Juan Son de mucha bendición Le mandamos muchos saludos Y que Dios los super bendiga Muchísimas gracias Tammy Hola Brie Qué lindo que nos estén escuchando Y esperamos ser de mucha bendición Gracias por ver el video Como madre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me vuelves en tu amor Oh baby Never ever met Oh baby Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, la verdad es que sí. Son hermosas respuestas, pero no son. Es que en realidad sí, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, ¿no? Pero, bueno, quizá esa no sería la pregunta, no sería una buena pregunta la que hicimos. O sea, por ahí trae un poco de confusión. Es que la respuesta va a ser el tema principal de la palabra de hoy. Sí, así es. Dice Roberto Dornes, dice, la respuesta es fe. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Porque fe es confianza. Así que sí, la respuesta era que lo que debe tener una persona para agradar a Dios es confianza, confiar en el Señor. Por supuesto. Así que era confianza. Sí, 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 sí. Abra un camino. Nunca se cerrará. Tengo libertad. Andémos. Conocerte más. De vía en santidad. Bueno, no queremos dejar ningún mensajito fuera. Anita Kerne dice Hola chicos, ya estoy conectada Escuchándolos, que bendición Muchísimas gracias Anita Bendiciones, también dice Roberto, dice hola Joaquín y Celeste Con Andrea los estoy escuchando Un tema para la pollería, muchas bendiciones En un instante ya vamos a estar Pasándoles un temita para la pollería Y muchísimas bendiciones Bueno, entonces Mi compañero, la respuesta era confianza Confianza, Fede, sí Es que no refutamos Sus respuestas Obviamente que a Dios le agrada un corazón Todas son hermosas las respuestas A Dios le agrada un corazón Humillado delante de su presencia Eso es lo que Dios recibe Y no lo desprecia También a Dios le gusta Que nosotros le adoremos En espíritu y en verdad Están perfectas las respuestas La verdad que sí Capaz que nosotros hicimos La pregunta más o menos Media, está como confusión Pero bien Muy bien, diez dijo Bueno Así que la pregunta era ¿Qué es lo que debe tener una persona Para agradar a Dios? Y la respuesta era confianza A Dios le agrada Que confiemos en Él Que tengamos fe en Él Entonces lo queremos citar A Hebreos 11.6 Hebreos 11.6 dice Sin fe es imposible Agradar a Dios Porque el que se acerca a Dios Necesita creer que existe Y que recompensa a quien lo busca Amén 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 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, la pura verdad, pero anduvimos ahí, ja, ja, ja disculpen que andamos a full, andamos medio nerviosos pero por ahí no está no está tan bien reírse en la radio eso es como una falta de respeto quizá así que le pedimos disculpas y a veces es inevitable reírse es una experiencia para nosotros, esto es una experiencia para nosotros pero bueno que me rescató que me limpió que me da vida eterna tu sangre abre el camino nunca se separa tengo libertad ok bueno, mientras vamos aflojando los nervios ya se nos pasaron las risitas que Dios nos ayude a madurar eso es una tarea impresionante pero bueno vamos a ir a un temita musical para la pollería este tema muy alegre de Juan de Montreal que se llama No te rindas espero que los disfruten y muchas bendiciones para todos no te decidas escapar yo sé que todo va a ser bien siempre a tu lado estaré cantando juntos no te rindas no No te rindas no respira el aire del amor canta esta canción una vez más Ya no te quiero ver así sé que tu día ha sido gris yo sé que todo va a estar bien siempre a tu lado estaré aunque tu mundo siga igual no te decidas escapar yo sé que todo va a estar bien siempre a tu lado estaré cantando juntos ah no te rindas no el aire de tu vida siempre sale el sol una vez más no te rindas no respira el aire el aire del amor canta esta canción una vez más cantando juntos cantando juntos siempre sale el aire del amor siempre sale el sol siempre sale el sol una vez más no te rindas no respira el aire del amor canta esta canción una vez más no te rindas no te rindas no te rindas ¡Gracias por ver! Que mi Jesús mostró en la cruz Seguimos, gracias al Señor Así que dijimos que el tema principal de hoy se trata De la confianza Titulamos la palabra de hoy Seguros en Cristo Así que vamos a invitarlos a Mateo capítulo 14 versículo 22 Repito por si no me escucharon La palabra de hoy se encuentra en Mateo capítulo 14 versículo 22 Dice A la cuarta vela de la noche, de madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar Al verlo andar sobre el mar Los discípulos se turbaron y asustados gritaron ¡Fantasma! Pero enseguida Jesús le dijo ¡Ánimo! Soy yo No temáis Entonces respondió Pedro Señor, si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre el agua Jesús le dijo ¡Ven! Y Pedro descendió de la barca Y anduvo sobre el agua En dirección a Jesús Pero cuando Pedro vio el viento fuerte Tuvo miedo y empezó a hundirse Entonces gritó ¡Señor! ¡Sálvame! Al instante Jesús le tendió la mano Trabó de él Y le dijo ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca El viento se calmó Entonces los que estaban en la barca Se postraron ante él Y dijeron ¡Realmente eres el Hijo de Dios! Amén Amén Muy hermosa palabra Nos hace pensar En la confianza que le tenemos al Señor ¿No? Sí, yo creo que Con este pasaje bíblico Podemos decir que Cuando nosotros vamos conociendo al Señor Y recién le hemos recibido en el corazón Es como que es un desafío ¿No? Que Dios siempre hace Es como que la palabra de Dios está llena de desafío Y Dios nos desafía a nosotros Y que sí Nosotros queremos ir a Cristo Y gracias al Señor Sí podemos ir libremente a su presencia ¿No? Pero hay a veces que Para ir a su presencia Para alcanzarla a Él Debemos cruzar por el mar Es como que nos desafía a cruzar por Por una tempestad O a caminar por el mar ¿No? Y es importante que Que aceptemos esa invitación Cristo le dijo Ven Y Pedro empezó a caminar por el mar Y al ver la tempestad Del viento fuerte Digo, se asustó ¿No? Claro Claro, sí También tiene que ver También con los tiempos Que estamos viviendo hoy en día ¿No? Con el tema de la pandemia Del virus Quizás mucha gente O podemos sentir miedo Capaz que a veces nos ponemos a dudar ¿Qué pasará? ¿Qué allá? ¿Qué acá? Y tenemos miedo Pero realmente Tenemos que confiar en el Señor A veces a mí me pasaba Mientras miraba todo el paisaje A veces voy caminando Y miro al cielo Y me pongo a pensar En el virus O en la pandemia Y realmente A uno le agarra miedo Entonces pienso, pienso, pienso Hasta que Por ahí tengo un pensamiento De fe Un pensamiento de Me digo a mí misma Pero si Dios tiene el control De todas las cosas ¿Por qué tengo tanto miedo? Si Dios me creó Si Dios es el gran yo soy ¿Por qué yo estoy teniendo miedo? Me pongo a pensar Contradigo mis pensamientos Pero realmente Es Dios que me contesta Y me dice Hija no tengas miedo Que yo tengo todo bajo control Que permanece Y no cambiará No cambiará No, no Jesús Así que eso es lo que Lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Que confiemos en Él Que a pesar de que Él nos desafía Y nos invita a su presencia Siempre va a haber Alguna traba O quizá Un desafío Que nosotros tengamos que cruzar Y si Él nos manda A caminar sobre el mar Si Él nos manda A eso Es que Verdaderamente Nosotros podemos lograrlo Siempre tenemos que acordarnos Eso Que el Señor nos sostiene Que el Señor nos está invitando Y si Él nos invita Él nos va a sostener también Así que Pedro ahí Al ver el viento Se empezó a hundir Y ahí podemos decir ¿Qué le pasó? ¿Por qué se empezó a hundir? Porque quizá Quitó la mirada de Cristo Muchas veces Cuando nosotros Vamos caminando Hacia su presencia Hacemos su voluntad Suele pasar Que nosotros también Quitamos la mirada de Él Quitamos la mirada de Él Y ahí es cuando empezamos a caer Cuando empezamos a resbalar Y muchas veces Nos estamos hundiendo Pero a pesar de que De que A Pedro Se le haya Se le haya quitado O Él haya quitado La mirada de Cristo Quizá le haya faltado Fe en Él Sin embargo Cristo tuvo misericordia Amor Lo salvó Lo Lo quitó De las aguas ¿No? Y Y eso es lo que El Señor hace con nosotros Qué importante Que es tener en cuenta esto ¿No? Que Dios tiene Esa misericordia Ese amor Amén Que si hoy Vos te estás hundiendo Sentí que te estás ahogando Sentí que Que estás flaqueando Que resbalaste O Que quitaste la mirada de Cristo Tenés también fe De que Él te va a levantar ¿No? Y confía Eso es lo importante Que nosotros Logremos Poner Y poner Fijamente La mirada en Él Y seguir confiando Que a pesar de que Estemos pasando por tormenta A pesar de que Estemos pasando por dificultades O por alguna u otra cosa Él nos invita Que nosotros podamos Poner nuestra mirada en Él Nos invita Que nosotros podamos Verdaderamente Confiar en Él Y Él tiene el control De todas las cosas Podemos tener En esa seguridad Claro Y yo también me preguntaba Pensaba yo Digo ¿Qué hubiera pasado Si Pedro No hubiera tenido miedo? Si Pedro No No le hubiera dado Importancia al viento Y Quizá Al miedo ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Hubiera pasado Digo Pienso yo ¿No? Que Que Él iba a caminar Confiado hacia Dios Y no se iba a hundir Iba a mirar el viento Y Vos viento no me detenes Le hubiera dicho Pero Es Realmente Una Hermosa palabra Que podamos confiar En el Señor Aunque Aunque pasen millones de cosas Pase lo que pase Aunque se levanten olas Aunque se levante el viento Aunque Pase lo que pase Podamos Tener la mirada En el Señor Bueno yo creo que Que siempre igual Tenemos un poco de miedo A veces las cosas Que nosotros pasamos ¿No? Y Y es verdad A veces nos encontramos Caminando Así por decirlo ¿No? Por el mar No es que vamos caminando Literalmente por el mar Sino que cruzamos Por alguna Por algún tipo de De dificultad O alguna otra cosa Y Y si tenemos miedo Es normal Pero lo importante Es no quitar la mirada De Él No quitar Si nosotros Nos ponemos A A pensar Y nos enfocamos Más en los problemas Que estamos pasando En las dificultades En las dificultades Que estamos viviendo Ahí es cuando nosotros Empezamos a hundirnos Pero sin embargo Si nosotros Nos concentramos más En nuestro Dios Si nosotros ponemos más La mirada en Cristo Si nosotros Logramos confiar Absolutamente en Él Podemos tener la certeza De que vamos a poder llegar De su presencia Y todo va a estar bien Eres el aire Eres mi amor La llama que arde En mi corazón Porque me ha Se me olvidado Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Cuando me ha Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Esto es el fenómeno Medicio I'm down with you The biggest part Relinido ¡Suscríbete al canal! 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 Y dice que se turbó su corazón y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y que le dijo, Dios mío, sálvame. Y que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos dudado, que nos hemos caído? Y que no hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Pero Dios nos anima en estos momentos a que podamos confiar en Él. Quizás están pasando muchísimas cosas que quizás nos dan miedo, que quizás nos asustan. Pero qué importante que podamos confiar en Él, que tengamos la mirada fija en Él. Que no miremos las cosas que están pasando alrededor y podamos solo mirarlo a Él. Que Él tiene el control de todas las cosas. Claro, que no nos enfoquemos de lleno al problema que nosotros estamos pasando, ¿no? Sino que pongamos nuestra mirada en Cristo. Él es nuestra roca. Él es nuestro Señor. Nosotros creemos en Él. Y Cristo sacó de las aguas a Pedro. Y sí, lo salvó. Y por ahí recibimos como una amonestación, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sí, hay a veces que dudamos de Dios. Hay a veces que pasamos por dificultades que nos superan. Nos encontramos confundidos. No sabemos para dónde ir, para dónde disparar. Pero hoy la palabra del Señor nos anima a que nosotros depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Él tiene la capacidad y la fuerza de poder quitar todo obstáculo, de poder salvarnos de esa situación en la que nos encontramos, ¿no? Así que vamos a ir a Salmos, capítulo 18, que habla de por qué confiar en el Señor, ¿no? Claro. Así que mi compañera les va a leer. Me agarran a mí para leer, no se va a leer. El hermano ya se va a animar a leer. Dice así, Salmos 18, dice así. Te amo, Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, ¿en quién me refugio? Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me circuncidaron, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del sepulcro me rodearon, trampas de muerte me sorprendieron. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó ante Él a sus oídos. Amén. También lee, si querés, el 16. El 16 dice, el versículo 16 dice, envió desde lo alto y me tomó, y me sacó de las profundas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto. Amén. Entonces podemos ver cómo empieza David hablando, te amo Señor, le empieza diciendo, ¿no? Fortaleza mía, roca mía, fuerza mía, ¿no? En mi castillo, la fuerza de mi salvación, mi escudo. Es como que lo describe como una armadura a Dios. Y después empieza diciendo, invoqué al Señor, y Él me oyó, digno de ser alabado. Él me librará, Él me salvará de mis enemigos. Y la palabra de Dios dice que nosotros no peleamos contra carne ni sangre. Él, sí, David en este caso, sí, era bastante perseguido y sí, literalmente podemos decir que lo quería matar, ¿no? Pero nosotros no peleamos contra carne ni sangre. Y hoy estamos peleando, hoy estamos rodeados por una pandemia, ¿no? Y todos lo sabemos. Él dice, me circundaron la muerte. Él como que describe eso, ¿no? Nosotros también, nosotros también, o a veces peleamos con otras cosas. Pero, Él dice, en mi angustia, en mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios, y Él me oyó, y Él me libró, dice. Él me sacó, Él me sacó de las profundas aguas. Y ahí como que describe, podemos ver como la capacidad que Dios tiene para salvar, para librar, para oír, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos un Dios que nos oye y que no nos ignora. Y si nosotros verdaderamente clamamos y vamos a su presencia, muchas veces nosotros vamos al Señor en angustia. Ya al último, como decimos, somos reporfiados. Como que no queremos admitir su ayuda, ¿no? Pero qué importante es considerar que estamos peleando con algo más grande que nosotros. Quizá ahora vos estés pasando por alguna otra dificultad que sea mucho más grande que vos. Él describe, Él dice, también dice David, mis enemigos son más fuertes que yo. Pero Dios me logró librar. Entonces, la capacidad que Dios tiene para librar es la fuerza. Él te oye, Él te escucha. Y cada vez que nosotros clamamos y vamos a su presencia, reconocemos que Él es el que nos puede librar. Reconocemos que Él es el único que puede ayudarnos. Verdaderamente ahí es cuando nosotros podemos llegar a ser libres. Es que verdaderamente, si nosotros reconocemos, nos humillamos delante de su presencia. Y le decimos, Señor, Tú eres mi roca. Me humillamos de esa forma. Ya como que describe al Señor como muy grande y yo muy pequeño. ¿No? Pero le describo como una armadura. Y si nosotros no salimos a este mundo, ¿no? Con esa armadura. Señor, Tú eres mi roca. Tú eres mi escudo. Eres mi fortaleza. Eres mi fuerza. Eres todo. Es como que es todo para Él. Así que el Señor tiene que ser todo para nosotros, ¿no? Tenemos que salir preparados. Tenemos que salir confiando en el Señor. Y nos anima a confiar en el Señor. Nosotros tenemos un Señor. Tenemos a Cristo. Tenemos a Dios que nos oye. Que nos escucha. Si nosotros verdaderamente le ponemos por primer lugar y reconocemos, nos humillamos delante de Él. Él nos libra. Nos escucha. Nos salva. Él logró sacarlo de las profundas aguas. Así que a Pedro también. A David también. Él como que lo describe así. Él me sacó de las profundas aguas. Y quizá ahora te encuentres en una situación donde digas, ya me estoy ahogando de los problemas que tengo. No importa. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Entonces, Él te va a lograr. Él va a lograr sacarte de las profundas aguas. Él va a poder luchar contra ese enemigo que es mucho más grande, más fuerte que vos. Y si nosotros logramos reconocer que Él sí puede y nosotros no podemos, verdaderamente vamos a ser libres, verdaderamente. Él nos va a defender. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Dime, quiero escuchar tu voz. Hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo. Tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo, no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime, como mal, como un niño, inocente y sin prejuicio. Y volver a soñar contigo. Perdón. Francisco Ibáñez nos envió un mensajito. Dice, bendiciones chicos, hermoso programa. Muchísimas gracias. También Ana Toledo dice, hola, soy Sofi. Les pido el tema A Danzar de Barak. Ya te lo buscamos, Sofi. En momentos ya te los vamos a pasar. Dice, Sara Jerez, Dios los bendiga. Un temita. También vamos a descarte un temita. Muchísimas gracias por tu mensaje, por estar escuchándonos, acompañándonos. Dice, la pastora Alicia Toledo. Qué bendición que estén ahí Joaquín y Cele. Dice, Cele, seguí leyendo vos que lees muy bien. Lees con interpretación. Nos haces vivir lo que lees. Muchísimas gracias, pastoras. Seguiré sus consejos. Voy a seguir leyendo. Hasta que mi compañero también se pueda animar. Bueno, vamos a un temita musical. Le vamos a pasar esta canción a Sofi, que nos la estaba pidiendo. También se la dedicamos a Sara Jerez, que nos pedía un temita. Y a Silvana, que nos pedía también un temita. Que se llama A Danzar de Barak. Vamos con los pies, y vamos. Móname los pies, móname los pies. Vamos brincando ahí. A Danzar. A Danzar delante de su presencia. Su amor es quien no sustienta. Él es Dios. Él es quien resucitó. A Danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda la gloria a Jesús. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy. Muriel a tú. Si tú respiras, tienes que adorar. Que nada te impida avanzar. A Danzar. En elante de su presencia. Su amor es quien no sustienta. Él es Dios. Él es quien resucitó. A Danzar. A Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios. Él es quien resucitó. A Danzar. A Danzar. A Danzar. Yo quiero ver a todo el saldo. En este lugar. Grite. Dan paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda la gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy. Muriel a tú. Todo lo que respira la ve. Si tú respiras, tienes que adorar. Que nada te impida avanzar. A Danzar. En elante de su presencia. Su amor es quien no sustienta. Eres Dios. Eres quien resucitó. A Danzar. A Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios. Eres quien resucitó. A Danzar. A Danzar. A Danzar. Oh, 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 oh. A Danzar. Oh, 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 oh. A Danzar. A ti, la generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que busca su visión Que no van a cambiar, y su verdad es el radical No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Solo amor, salse de alzar, su gracia infinita me inspira a cantar Antes lo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando En medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba, llega arriba a su amor, lo que celebramos Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar, un arte de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Grito de júbilo ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor Y sin ningún temor En ti puedo confiar Bendito Jesús Hoy puedo escuchar Tu voz de sanidad Restorando mi ser Bendito Jesús Seguimos gracias al Señor Que hermosas palabras que contaba David Como le decía al Señor Fortaleza mía Siempre como que repetía Que el Señor era su fortaleza Dice Roca mía, castillo mío Mi libertador Dios mío, fortaleza mía Vuelvo a repetir En quien me refugio Mi escudo Y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Y que lindo eso Cuando mi compañero Contaba que Que nosotros sin Dios somos débiles Pero que con Él podemos vencer Que podemos Que Él es nuestra fuerza Cuantas veces quisimos Quizás Hacer cosas Y nos dimos cuenta que fracasamos Porque con nuestra fuerza No podemos hacer Nada Pero con las fuerzas del Señor Podemos hacer muchísimas cosas Así que Hermosa palabra La de hoy El título se titulaba Seguros en Cristo Que Dios nos ayude a depositar Toda nuestra confianza en el Señor Que a pesar de todo lo que pueda pasar Tengamos la confianza en Él Los ojos en Él Gracias al Señor Nos están llegando más mensajitos Dice Franco Quiroga Hola Bendiciones chicos Gracias Franco Dios te bendiga También Marcela Alejandra Gallo Dice Hermosa la palabra Que están compartiendo Y la música Me encanta Muchísimas gracias Marce Nos alegra que te haya gustado Y Muchísimas gracias Por tu mensajito Y por siempre estar escuchándonos Levanta tu corazón Dice nuestra tarde Precioso Jesús Mi deseo Eres tú Mi momento De amor La alegría De vivir Bendito Jesús Es mi fuente De amor Eres sangre Eres sol En la vida Corazón Bendito Bueno Ya le compartimos La canción Que nos pidió Sofi La verdad Hermosa canción Nos hace recordar A mí me hace recordar Cuando hicimos la corio En la iglesia Porque si también bailamos Danzamos para el señor Me hace recordar Cuando bailamos Con 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 Diana Con las chicas La verdad Re lindo Muy linda La canción Muy linda la canción De amor Eres aire Eres aire Eres sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor De mi Señor Bendito amor De mi Señor De mi Señor Hablarme Hablarme de nuestro amor Está alegre Más color Le gustan mucho Estos temas Yo soy más de lo Tranquilo Banda Montreal Quiero confesar Quiero confesar Que te amo Que te amo Cada día más Siento que a mi lado Estás Y descanso Y descanso Porque estaba tan perdido En un barco Sin destino Me inviaste Me inviaste Y a pesar De mi pasado Blanco y negro Con tu amor Me coloreaste Me coloreaste Encontré Un amor Que comienza Y nunca termina Más color La canción Que me llena De melodía Eres mucho más Que la vida Mucho más Eres todo Eres todo Cada día más Siento que a mi lado Estás Y descanso Y descanso Porque estaba tan perdido En un barco Sin destino Y me guiaste Me guiaste Y a pesar Y a pesar De mi pasado Blanco y negro Con tu amor Me coloreaste Encontré 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 Un amor Que comienza Y nunca termina Más color La canción Que me llena De melodía Más color Más color La canción Que me llena De melodía De melodía Que comienza Y nunca termina Y nunca termina Más color La canción Que me llena De melodía Encontré Un amor Que comienza Y nunca termina Y nunca termina Más color La canción Que me llena De melodía Para ti, Jesús Redimido Iván Evie Evie Quieres ser Eres mi amor Me llama Te amo En mi corazón Porque me llena De melodía Y nunca termina Solo olvidé Solo olvidé Solo olvidé Bueno, nos vamos despidiendo Gracias al Señor Llegaron más mensajitos Dice Santiago Ayvender Dice Saludos chicos De parte de la abuela Y Santi Que los estamos escuchando Gracias Santi Y la familia De Joaquín presente Saludando Que alegría Que nos puedan escuchar Y le mandamos Muchos saluditos Y bendiciones También Como no sé Si nos habrán Escuchado todos Le estábamos enviando A nuestro Saludos Al taxista Le decimos así Porque no le preguntamos El nombre Pero la verdad Un nombre muy agradable Que podemos conversar Con él De Dios Podemos hablar Muchísimas cosas Dice Hola, gracias Por el saludo Los escuché Y me pone bien Chicos Por ustedes Dios los bendiga Amén Muchísimas gracias Que Dios Te bendiga Y esperamos haber sido Mucha bendición La pasión que yo siento Por ti Y en mi corazón Para nadar primero Mi vida ya no está vacía Ahora veo Lo que no veía Tú sabes que te quiero Cuanto te quiero Lleva a aceptar Lleva a aceptar Lleva a aceptar ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria, ¿por quién eres tú? Te alabané, ¿por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz. Bueno, nos despedimos. Gracias al Señor por este programa, por este privilegio de poder estar transmitiendo a través del Facebook, de la radio, con ustedes la palabra del Señor. La verdad, re feliz, re feliz de poder estar acá con ustedes de este otro lado y esperamos que hayamos sido de bendición, ¿no? Para su vida. Así que repasando un poco el mensaje de confianza en el Señor, nosotros debemos poner la mirada en Cristo. Y si nosotros de alguna manera quitamos la mirada o quizá nos enfocamos más en los problemas, en las dificultades que hoy estamos viviendo, ¿no? En las cosas que nos rodean, vamos a perder la mirada de Él y vamos a tropezar, ¿no? Vamos a empezar a hundir. Pero qué importante es poner la confianza en Él, es fijar la mirada en Cristo. Saber que Él tiene el poder de levantarnos. Saber que Él tiene la fuerza para sacarnos de esas aguas y de esos problemas que nosotros estamos pasando, ¿no? Así que, bueno, esperamos que sea de bendición para ustedes y estamos felices de poder estar acá con ustedes. Así que el Señor hoy nos anima a todos, a nosotros también, a confiar en el Señor. Que en medio de todo lo que está pasando nos anima a confiar en el Señor. A poder depositar toda nuestra confianza en Él. Y a poder contar con Él, como hablábamos en las anteriores programaciones, a poder contar con Él, a poder contarle todo lo que nos pasa. Pero qué importante, qué hermosa la palabra del Señor. Que estemos seguros en Él, que contemos con Él, porque no estamos solos. Así que le damos gracias al Señor por todas las cosas, por este hermoso programa, por este gran privilegio que nos dio de poder estar aquí. Y esperamos haber sido de mucha bendición y nos encontramos el próximo miércoles. Así es. El miércoles a las 10.